Saca la patita, mueve la motita, y la bola de la playa Saca la patita, mueve la motita, y la bola de la playa Cangrejo, Cangrejo viejo, ayer te vi por la playa Cangrejo, Cangrejo viejo, ayer te vi por la playa Acajaste una langosa y tu pata donde vaya Andabas con la langosa y tu pata le... Cangrejo, Cangrejo... Cangrejo! Saca la patita, mueve la motita, y la bola de la playa Ahora voy improvisando, porque legal no me la se Ahora voy improvisando, porque bien no me la se Lo que sé es que estoy en Uyessi y la estoy pasando bien Lo que sé es que estoy en Uyessi y la estamos pasando bien Dale pa'lante y pa' atrás, con el campeón que tienes que bailar Dale pa'lante y pa' atrás, con el campeón que tienes que bailar Saca la patita, con la buena Saca la patita, con el campeón que tienes que bailar Diga que, oh, 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 dig ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!